El profesor José Valero es doctor en matemáticas por la Universidad de Murcia, catedrático de universidad del área de matemática aplicada en el Departamento de Estadística, Matemáticas e Informática de la UMH. Pertenece al grupo de investigación Sistemas Dinámicos y Aplicaciones y sus líneas de investigación son sistemas dinámicos autónomos, no autónomos y estocásticos, ecuaciones en derivadas parciales y métodos numéricos para ecuaciones diferenciales. El tema de hoy trata sobre ecuaciones en derivadas parciales. Básicamente se trata de estudiar las propiedades de las soluciones de este tipo de ecuaciones, ver cómo se aplican a determinados modelos de ingeniería física y otros ámbitos y luego principalmente estudiar lo que es el comportamiento asintótico de las soluciones. En ese sentido veremos sistemas dinámicos plasclásicos y después sistemas dinámicos multivalubados cuando no hay unicia de soluciones. Hay dificultades técnicas, obviamente, porque es una teoría que requiere unas técnicas complejas y que requiere una teoría previa para estudiar y luego, pues bueno, obviamente los problemas que se plantean son complicados y no siempre es fácil de resolver. ¿A quién va dirigido? Pues va dirigido a estudiantes del programa de doctorado de cara a mostrar los problemas abiertos que se podrían tratar de cara a una posible tesis doctoral.